Lo que pedimos al presidente del colegio es que provoque cónclaves, tertulias con los abogados para escuchar pareceres y opiniones. Ya para el 1980, en Inglaterra todo era virtual. Ya existían todo tipo de elementos y dispositivos de la tecnología. Puede aquí haber una mezcla, puede haber una fusión de criterios y de aiciones. Hay audiencias que no tienen que provocar que un abogado pierda horas yendo a un tribunal. El tiempo en el hombre vale mucho y el hombre vale mucho para el tiempo. No es lo mismo una audiencia de conciliación, tú pasarla desde tu oficina, que tener que trasladarte a un palacio de justicia. Más con este tránsito, eso cansa, eso llega a estremecer el espíritu de cualquier persona. Por otro lado, hoy en día hay un avance, la tecnología está dando y provocando respuestas extraordinarias. ¿Por qué quitar esa plataforma virtual? ¿Por qué quitar la forma de uno concluir por la vía virtual? ¿Por qué mandar todos los documentos por la vía virtual? Uno no puede pensar lo que fue en el pasado, sino cómo debe ser el comportamiento del futuro. Uno no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado. Uno no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado. Uno no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado, pero no puede pensar lo que fue en el pasado. Gracias por ver el video